No veo condiciones. No seré yo quien defina eso, porque eso es vida interna. Pero no puede haber hoy reuniones colectivas. Estamos en el peor momento de la pandemia en Puebla. No puede haber reuniones colectivas. No es recomendable para la salud, para cuidar la salud y cuidar la vida. De verdad. No debiera de ser, pero eso no lo resuelvo yo.